Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender las nociones básicas de las funciones cuadráticas y vamos a aprender también a representarlas. Así que vamos a ello. Las funciones cuadráticas, conocidas también como funciones de segundo grado, tienen este esquema. Como veis, y es igual, o podéis también aquí poner f de x, es igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Qué quiere decir esto? a, b y c son números. Lo importante es el grado. Es cuadrática de segundo grado porque el mayor grado de la x, el mayor exponente que tiene la x es 2. Y el número que acompaña la x cuadrado siempre se le denomina a. El número que acompaña a la x, b y el número que no tiene letra o el número que es el término independiente se le llama c. Se le suele llamar así en las funciones de segundo grado. Vamos a ver un poco las características principales de este tipo de funciones. Siempre que tengáis una función cuadrática de segundo grado vais a saber ya que a la hora de representarlas van a ser parábolas, que son parábolas curvas. Al igual que sabemos que una función de primer grado que el mayor grado sea x, al igual que sabemos que esas van a ser rectas, porque ya lo hemos ido aprendiendo, pues tenemos que saber ya antes de dibujarla, al ver una ecuación, una función de segundo grado, que va a ser una curva. Pues bien, esta curva además, si nos fijamos en el número que acompaña a la x cuadrado, que es el número a, si ese número es positivo, la curva va a ir con las ramas hacia arriba, va a tener forma de u. Pero si fuera negativo, imaginaos que es un menos 2x cuadrado, si el número a es negativo, la función va a tener forma de montaña, las ramas van a ir hacia abajo. ¿Vale? ¿Veis? Esto es un truquillo que os puede ayudar, porque yo ya antes de representarlo, si sé esto, ya sé por dónde tiene que ir la función. Y luego, si a la hora de hacer la tabla de valores me sale algo contrario a lo que ya sé, algo he hecho mal. ¿Vale? Entonces estos trucos nos ayudan. Y por último, también saber que cuanto mayor sea el valor absoluto de a, ya sabéis que el valor absoluto es solo teniendo en cuenta el número, no el signo, cuanto mayor el absoluto tenga a, más estilizada va a ser. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tengo en una que a es 3x, porque es 3x cuadrado, y en otra función tengo menos 4x cuadrado. El valor absoluto mayor es 4. ¿Vale? Porque es solo coger el número sin el signo. Pues esta quiere decir, como es negativo, sé que va hacia abajo, es más estilizada. Quiere decir que como que es más finita, esta, sin embargo, va a estar más abierta. ¿Vale? Eso quiere decir lo de que sea más estilizada. A mayor número absoluto, pues más finita va a ser esa curva. Ahora vamos a aprender a representar este tipo de funciones. Vamos a representar esta función. Es una función cuadrática, porque el grado, el exponente mayor es 2 de esta función. ¿Qué pasos vamos a seguir para representar estas ecuaciones? Vamos a hallar primero el vértice, el vértice es, si yo tengo esta curva, las curvas, las funciones cuadráticas son curvas simétricas. ¿Qué quiere decir? Que si yo la parto por la mitad, es igual un lado que el otro. ¿Vale? Pues el punto en el que parte justo por la mitad a esa curva, este punto, es lo que llamamos vértice. ¿Vale? Pues en el primer paso lo que vamos a hallar es la coordenada de ese punto, la coordenada del vértice, porque así ya nos va a dar la información de cuál va a ser el punto medio de nuestra curva. Luego, en segundo paso, vamos a ver los puntos de corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Y ya, antes de ya representar, vamos a hacer la tabla de valores para ver si tenemos que añadir algún valor más que nos añada información para poder representar bien nuestro dibujo. Pues bien, vamos a empezar a representar nuestra función hallando, como hemos dicho antes, el vértice, para empezar. ¿Vale? El vértice es un punto, es una coordenada. Ya sabéis que todo punto tiene su parte X, su parte Y. Pues bien, como hallamos la X de ese punto y la Y de ese punto, aquí lo ponemos, para la X hay que hacer una fórmula. Así que vamos a hacerla. Tenemos que poner menos B partido de 2A. ¿De dónde sacamos la B y la A? Como os dije antes, de aquí, la A es el número que acompaña a la X cuadrada, que en este caso, si no aparece un número, es un 1, ¿vale? En este caso es un 1. Y la B es el número que acompaña a la X, menos 6. Por lo tanto, si sustituyo, menos B es menos y el valor de B, que es menos 6. Cuidado que cuando las B son negativas, os podéis confundir. Pensáis que ya con este menos vale, pero es menos B. Como B vale menos 6, tengo que mantener el menos de antes de la B. Entonces hay dos menos seguidos, ¿vale? Y dos por A. Dos por A, que A vale, hemos dicho 1. Si realizo la operación, es 6 partido de 2, que es 3. Ya sé que mi X del vértice es un 3. Vamos a hacer la Y. La Y sub V, la Y del vértice, es sustituir en la función la X por el valor de X, V. Por eso lo he puesto así, ¿vale? Para que entendáis ya las letras. Esto quiere decir que en la función sustituyo la X por el valor de X sub V. El valor de X sub V, hemos dicho que era 3. Por lo tanto, tengo que sustituir aquí la X por 3. Pues ya lo pongo. 3 al cuadrado. Menos 6 por X, 6 por 3. Más 5. Realizo la operación. 3 por 3, 9. Menos 18, más 5. 9 menos 18, menos 9. Menos 9 más 5, menos 4. Y ese es el valor de la Y sub V. Por lo tanto, el punto que va a ser mi vértice, el vértice va a ser para la X el 3 y para la Y el menos 4, ¿vale? Pues este punto me lo apunto ahora para tenerlo en cuenta a la hora de representar y vamos con el siguiente paso. Vamos a hacer los puntos de corte. Ya sabéis que los puntos de corte con los ejes hay dos ejes. Entonces, tenemos los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y. Vamos a entender, antes de hacerlo, qué es eso de los puntos de corte con los ejes. En los ejes. Si tengo aquí el eje X y el eje Y, imaginaos que tengo... Que la función me corta al eje X por aquí y por aquí, ¿vale? Voy a hacerlo así. Me lo corta por aquí. Entonces, corta al eje X por estos dos puntos. ¿Cuánto vale Y siempre en el eje X? Y siempre vale 0. Imaginaos que este es el punto menos 2 de la X. Este es el menos 2, 0. Imaginaos que este es el punto 3 de la X. Este es el 3, 0. Por lo tanto, la Y, el eje X siempre está en Y, 0. Por eso he puesto aquí el punto de corte en el eje X. Para ello, Y siempre vale 0. Es la condición. ¿Qué pasa si es el punto de corte con el eje Y? Imaginaos que la curva corta por aquí al eje Y. Es la menos 2 de la Y. Pues sería el punto 0, menos 2. ¿Por qué? Porque en el eje Y, el eje Y siempre está ubicado en la 0 de la X. Por lo tanto, cuando hagamos el del eje Y, la condición es que X es 0. Esos son los puntos de corte con los ejes. Pues vamos a hallarlos, los del eje X y los del eje Y. Los del eje X, como ya hemos visto, condición Y es 0. Por lo tanto, en mi función sustituyo la Y por 0. Es decir, pongo 0 es igual a X cuadrado menos 6X más 5. ¿Y esto qué es? Esto es una ecuación de segundo grado. Puedo resolverla. Yo la voy a resolver haciendo la fórmula. ¿Vale? Si realizo la fórmula, recordamos la fórmula rápidamente. Es menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C partido de 2 por A. ¿Vale? Si necesitas repasarlo, tengo vídeos sobre ello en mi canal. ¿Vale? Pues bien, menos B. Ya hemos dicho que es menos 6. Pues menos menos 6 más menos. B al cuadrado. 6 al cuadrado. Menos 4 por A. A es 1. Por C, que es el término independiente. 5. Partido de 2 por A, 2 por 1. Sigo aquí debajo. Menos menos 6 es 6 positivo. 6 al cuadrado, 36. Menos 4 por 5, 20. Partido de 2. 6 más menos raíz de 16. Partido de 2. 6 más menos 4 partido de 2. Y aquí sacamos 2x. x sub 1 y x sub 2. Para x sub 1 cojo el positivo. 6 más 4, 10. Entre 2, 5. Y para x sub 2 cojo el negativo. 6 menos 4, 2. Entre 2, 1. ¿Vale? Por lo tanto, tengo dos valores de x. Para estos dos valores de x, tengo que y además vale 0. Por lo tanto, los dos puntos de corte son el punto 5 de la x, 0 de la y. Y otro punto de corte, 1 de la x, 0 de la y. ¿Vale? Esos son los dos puntos de corte en el eje x de esta función. Ahora, para hallar los puntos de corte en el eje y, nuestra condición es que x es 0. Por lo tanto, en la función sustituyo las x que haya por 0. Y me queda que y es igual a 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 5. Por lo tanto, y es 0 al cuadrado que es 0. 6 por 0, 0. Pues más 5. Entonces, el punto que sale de aquí es 0 de la x y 5 de la y. Pues el punto es 0, 5. Que lo añado aquí, a todos mis puntos. ¿Vale? Y ahora ya vamos a hacer nuestra tabla de valores, viendo todos los elementos que tenemos y qué podemos completar. Vamos a ver cómo quedan en nuestra gráfica los puntos que ya hemos ido averiguando, tanto el vértice como los puntos de corte. El vértice lo voy a dibujar en rojo para dejar bien claro dónde está el punto medio. Es 3 de la x menos 4 de la y. 3 de la x menos 4 de la y. Está aquí. Aquí está el punto vértice. ¿Vale? Entonces ya sé que ahí mi función va a ser simétrica. Además, al ser positiva, ya sé que va a ser una u. Ahora, 5, 0. Tengo un punto de corte que es 5 de la x, 0 de la y. 5 de la y está aquí. Y el 0, pues en el eje x, corta por aquí. Y tengo otro punto en el 1, 0. 1, 0 está aquí. Otro punto de corte en el eje y, en este caso, es el 0 de la x, 5 de la y. 5 de la y tira para arriba. Pues bien, ya más o menos veo cómo va mi curva. ¿Sí? Pues vale, pues para mí te hablo de valores. Entonces, como me falta como un puntito por aquí, voy a elegir el punto 6. De la x, ¿vale? Para ver cómo me queda. Entonces, en mi tabla de valores, en este caso, voy a añadir el punto 6 de la x. Si añado el punto 6, 6 por 6, 36. Menos 6 por 6, 36. 36 menos 36 es 0. Entonces me queda al final 5. ¿Vale? Es sustituyendo la x por el 6 y viendo el resultado que os da. Entonces, el punto 6, 5 tengo que añadir. 6 de la x es este. 5 de la y es más o menos así. ¿Vale? Entonces, ya veo que mi curva tiene una forma así. ¿Veis? En la tabla de valores, si queréis, podéis añadir más puntos. Pero yo creo, para mí, esto ha sido suficiente porque ya veo por dónde va mi curva. He visto que además todos los puntos siguen una lógica. Si, por ejemplo, me sale un punto de repente por aquí, pues algo he hecho mal porque no sigue esa curva simétrica. Y además justo el punto vértice es verdad que corta por la mitad a esta curva. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a este canal!